Sergio de Facio muere sin una fortuna para heredar. México nuevamente está de luto, pues tras la muerte de Julián Figueroa el pasado 9 de abril, el comediante Sergio de Facio murió el día de hoy, producto también de un infarto. Según informes de distintos portales, el actor tuvo una operación hace unos días para colocar un marcapasos en su corazón, lo cual no habría respondido correctamente en su cuerpo, causándole un infarto en el corazón que lo llevó a la muerte. El día de hoy falleció el comediante mexicano Sergio de Facio a los 70 años de edad, pues su salud se vio deteriorada desde que le detectaron un tumor en el cerebro, por el cual tuvo que realizarse seis operaciones que pusieron en peligro su economía y su salud. Su última aparición pública fue en el velorio de Javier López Chabelo, a quien recordó como un muy buen amigo. El actor participó en las telenovelas soñadoras, Carita de Ángel, Las vías del amor, Clase 406, La fea más bella, Mi corazón es tuyo y Corazón Guerrero, así como en los programas Mujer Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe. En teatro hizo el tenorio de la risa, mientras que en cine participó en De Pulquero a Millonario, Salud, Dinero y Amor y The Juniors y la Fórmula Imperial. Si bien la Asociación Nacional de Actores, La Anda, cubría algunos gastos del actor, aún había temas por saldar e incluso amigos del mismo se unieron para solicitar a la comunidad artística una donación de recursos que apoyarían los gastos médicos de defacio. Por lo que ahora que ha fallecido, muchos se preguntan si en realidad tenía dinero como para heredarles algo a sus hijos o a Adriana Mora, su novia quien es 36 años menor que él. Se sabe que tenía dos hijos, que aunque ya no vivían con él, mantenían una muy buena comunicación, y hace tiempo él mismo comentó ante las cámaras de una entrevista que no tenía un testamento porque no pensaba tener algo que heredarles a sus hijos, mencionando que aún se encontraba pagando su coche y aunque jamás dejaría desamparados a sus hijos, él ya había cumplido con darles la mejor herencia que era una buena educación. El hijo del actor estudió en Europa, gracias a que él vendió su condominio para que su hijo pudiera vivir en España, y se sentía muy orgulloso de todo lo que tuvo en vida, pues lo consiguió a base de esfuerzos, trabajo y sacrificios. Defacio comentó que a su hija también le pagó una gran parte de la carrera, y eso es todo lo que él tenía dentro de sus posibilidades para darles. El año comenzó bastante fuerte en cuanto a muertes de los famosos, pues hasta el momento la lista de fallecidos se encuentran Chabelo, Julián Figueroa, Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, Andrés García y La Tigresa, tomando ahora la vida de Sergio. ¿Con quién se espera acabe esta ola de pérdidas en el mundo del espectáculo del país? ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información en el mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.